Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor, nuestro programa de Juvenil DH Live, muy buenas noches a todos, mi nombre es Alex Ortiz y estamos con Álvaro Sand, David Cabero y Jorge Péllez, que tal chicos, como estáis? Hola, que tal todos chicos, como vais? Y os presentamos un poco, bueno, pues el menú, un poco los temas de los que vamos a hablar hoy en nuestro programa del directo, que bueno, pues no son baladí, en este caso vamos a hablar un poco de esos futbolistas que creemos que están jóvenes que están para debutar con la selección, por otro lado tenemos otro bloque de los españoles que hay en la Premier y por último vamos a hablar de otro de estos grandes futbolistas que han irrumpido en la élite por todo lo alto, que es Alejandro Valde. Bueno, si os parece vamos a empezar un poco con esos jugadores de la Premier para abrir un poco boca, que bueno, pues es un tema que hay gente que sí que nos ha escrito, sí que nosotros intentamos destacar un poco algunos talentos, de algunos ya hemos hablado, pero bueno, no sé por dónde queréis empezar, si queréis hacer una pequeña intro, si queréis entrar directamente al tema. Bueno, yo un poco a modo de introducción, sí decir que actualmente hay cuatro jugadores, bueno, hay tres jugadores en edad juvenil españoles en plantillas de Premier League y uno de ellos que acaba de dejar de ser juvenil este mismo año y yo diría de empezar a hablar un poquito de él, porque además ha sido noticia recientemente que es Hugo Bueno, es un lateral izquierdo que está jugando actualmente en la plantilla de los Wolves, él salió del juvenil de la Areosa en el año 2020, como digo, siendo un juvenil, él no llegó a jugar en la división de honor aquí en España y ya desde ese momento los Wolves ven en él un potencial y un posible talento para su equipo, se lo llevan y desde la destitución de Bruno Lasch, del que era entrenador del Wolverhampton hasta hace tres o cuatro semanas, Hugo Bueno da el salto del equipo juvenil, del equipo sub-18 al primer equipo, había participado ya en cuatro partidos y la semana pasada fue noticia, como decía, porque fue su primera titularidad en un partido frente al Crystal Palace y a la media hora de partido le puso un balón en bandeja a otro español, a Dama Traoré, para que abrése el marcador de ese partido, que bueno, aunque perdió el Wolves, pues hizo, tuvo un impacto muy buen en la plantilla, después su entrenador con muy buenas palabras para él en rueda de prensa y creo que es otro lateral izquierdo un poco la línea de lo que hemos hablado estos últimos días, de esta generación de defensas y particularmente de laterales izquierdos, además Viguez también, como hablábamos ayer, que esté rompiendo en el fútbol español Si queréis, por no, pues por seguir enlazando jugadores, pasamos de un lateral izquierdo a otro, a este ya hemos comentado un poquillo él, así que hago un repasaje un poco más rápido, se trata de jugar el Larios, que está ahora mismo en pertenencia al Southampton Anteriormente, bueno, el Manchester City lo sacó de la cantera del Barça en el año 2020 y este verano el Southampton ha pagado 7 millones de euros y bueno, pues lleva ya en 4 partidos los 118 minutos jugados, ha jugado también otros 4 partidos en la liga de filiales y bueno, pues su rendimiento es tal que incluso su entrenador ha hablado sobre su buen pie, su capacidad para ser profundo, la buena toma de decisiones que lleva a cabo en campo rival y de hecho también estuvo presente en la convocatoria de la sub-19 Desde luego, vamos, nosotros esperamos que lo beben, por supuesto el igual y otro juvenil que ha sido noticia recientemente, aunque ya hemos hablado en otros programas, es Stefan Vazetic, el centrocampista ahora del Liverpool, que bueno, llegó del Celta el año pasado, llegó como central, pero ha pasado por una reconversión y donde está teniendo minutos ahora en el club red, es en el centro del campo y fue noticia esta misma semana porque el miércoles, en el partido que disputó el Liverpool de Champions frente al Ajax, tuvo media hora con el partido con 0-2 o 0-3, si no recuerdo mal, tuvo media hora y llama mucho la atención a mí personalmente que buscando información sobre él y leyendo un poco qué opina la gente sobre él, con el mal inicio del Liverpool y la tendencia a lesiones de Fabinho y Thiago, se lee a mucho periodista y a mucho aficionado al Liverpool pedir más minutos para Vazetic porque las sensaciones han sido muy buenas en los minutos en los que ha jugado tiene un físico que de primeras impresiona y se ha desenvuelto bien en los minutos que ha tenido y la gente quiere verle más Y bueno, por pasar un poco al siguiente futbolista, habéis hablado de varios jugadores que habían entrado en esa convocatoria de la sub-19 quien sí estuvo y no se cayó como por ejemplo a lo mejor Vaztevic, fue mal jurado Mal jurado, al igual que Juan Larios, fue el lateral que jugaba en el FC Barcelona hasta que en este caso fue el Manchester United el que le fichó y bueno, juega ahora mismo en el segundo equipo juega habitualmente en el segundo equipo del Manchester United en la liga de finales, donde suma un gol y una asistencia en nueve partidos y como decíamos, al final entró en esa convocatoria de la sub-19 sobre todo después de esa lesión de Iván Fresneda que a lo mejor es un poco el lateral derecho habitual de esa selección de Santidenia y bueno, en el encuentro del otro día en el Amistad Sonado frente a Alemania jugó 45 minutos, es verdad que tras el descanso luego pues cambian un poco la defensa entera entonces se alternó un poco esa posición con David Jiménez y bueno, un poco por hablar un poco a corto plazo que no sé si lo queréis eso comentar un poco a vosotros, pero ahora mismo tiene por delante el Manchester United esa posición cubierta con Juan Bissaka y con Diego Dalot en ese sentido no sé, a priori si le veis debutando a corto plazo sobre todo de cara a esa finalización de contrato que tiene el jugador español en junio pues ahora sí, lo que decía Álvaro bueno, pasamos a otro lateral este, bueno, que actualmente está siendo una de las grandes notas positivas del inicio de temporada de su equipo que ya ha debutado con el primer equipo a las órdenes de Xavi y bueno, pues una de las primeras opciones ahora sí Álvaro, nos lo hablamos de otro que Alejandro Valde Alejandro Valde, 19 añitos de hecho los ha cumplido hace apenas unos días y bueno, pues hablamos de un lateral izquierdo que, bueno, ya prácticamente todos lo conoceréis está siendo titular en los últimos partidos con el FC Barcelona de hecho, creo recordar que lleva me parece que tres o cuatro titularidades seguidas desde el Clásico creo que lo ha jugado prácticamente todo arrebatando la posición tanto a Jordi Alba primero como a Marcos Alonso después que es el teórico lateral izquierdo que habían fichado para, bueno, pues para esa para ocupar ese puesto en la titularidad se trata de un lateral zurdo muy veloz es uno de los chicos más rápidos de la primera división de hecho, bueno, habría que mirar los datos pero yo he visto cargas suyas que, bueno, que ha conseguido ser muy veloz si queréis poder resumir un poco su debut se produjo el 14 de septiembre del 2021 sustituyendo a Jordi Alba en el partido que les enfrentaba al FC Barcelona en fase de grupos frente al Bayern de Múnich ese fue su primer partido con el Barça y el último ha sido hace un día también contra el Bayern de Múnich se incorporó al club a la edad de ocho años en el año 2011 procedente del español y actualmente tiene contrato hasta 2024 con una cláusula de 500 millones y yo por lo que he leído pues el Barça ya se plantea que la siguiente renovación sea la suya para blindarle el contrato para blindarle la cláusula e intentar ampliarla hasta 2027, 28 e intentar adaptar al que, bueno pues se consideran el lateral de futuro del club es el máximo asistente del equipo con tres asistencias empatado con Koundé y con y con Ansu Fati y también es uno de los que más de los que más asistencias lleva en esta temporada en liga a la altura de Joao Félix de Hugo Guillamono de Kang Inlip y por resumir otro por dar algún dato más se trata del lateral zurdo que más titularidades acumula en esta temporada siendo de partida en nueve de los once partidos que llevamos en la temporada sin duda está siendo una de las revelaciones del Barça y yo creo que de todos los partidos que ha jugado el Barça de los partidos que no ha conseguido sacar adelante que principalmente han sido los de Champions y el Clásico me parece que ha sido una de las pocas notas positivas que ha tenido el Barça y uno de los clavos a los que agarrarse de cara al futuro es verdad que es un equipo que tiene mucho futuro y que tiene muchos jugadores jóvenes pero sin duda este es uno de los que de los que más potencial se le ve y que ha sabido quemar etapas muy bien hasta hacerse al final con la titularidad del Barça Yo creo que tiene el nivel y creo que tiene la poca vergüenza en el buen sentido de la expresión para jugar en un escenario así porque ya ha salido al Camp Nou en una situación nada fácil para un club como el Barcelona y se ha comido a la mitad de sus compañeros dicho mal y pronto como decía David ayer creo que es uno de los pocos que se salva en el Barça uno de los pocos que de verdad se muestra firme atrás que parece que toma buenas decisiones que parece que quería el balón más de lo que lo querían los jugadores del Bayern y de cara a la selección a mí me cuesta ver mucho a Luis Enrique cambiando el rumbo en ese sentido en el último mes y medio pero sí que tampoco le doy mucho más margen para que se haga un fijo quiero decir creo que después de este mundial Alejandro Valde va a estar muy presente primero porque está siendo titular en un club como el Barça segundo porque le está quitando el puesto al jugador que juega la selección que es Jordi Alba y lo que tú decías Álvaro es que Jordi Alba salvo lesión de Valde no sé cuánto va a jugar de aquí a final de temporada ya ni siquiera de cara mundial no sé cuánto va a jugar de aquí a final de temporada y habrá que ver me llama un poco la atención esta voluntad que hablábamos antes del club de brindarle el contrato que bueno con una cláusula de 500 millones no sé cómo de vulnerables ese contrato pero me llama la atención que el Barça queriendo apostar por él y con Xavi en la cabeza del proyecto queriendo apostar por él me llama la atención el fichaje de un jugador como Marcos Alonso en principio viene a currir esa posición es verdad que últimamente le estamos viendo más de central casi no sé si de emergencia o porque realmente es la idea que tenía Xavi pero me llama la atención que haciendo una apuesta como hacen por Valde con los motivos que les está dando Valde en verano se hiciese una inversión importante por otro otro al izquierdo y ahora pues si os parece podemos hablar un poco de bueno pues ese ese último bloque del programa ¿no? esos jugadores que bueno pues en un supuesto que pensamos que podrían llegar a debutar con la selección absoluta vamos a tener un poco de imaginario que es lo que nos gusta de vez en cuando ¿no? el Easy pues este jugador fulano pues oye pudiera podría debutar con la absoluta y él pues en nuestra imaginación y lo que queríamos suponer era que jugadores ahora mismo con una edad similar a la de Gabi cuando debutó podrían dar el salto a la absoluta y el primer el primer candidato de esta lista random es no tan random ¿eh? bueno no tan random no tan random pues hablamos de voy a ir un poco no sigo ninguna pauta es el primero que tengo aquí así que voy a hablar de Héctor Ford Héctor Ford bueno pues este chico llegó a la cantera del Barcelona del Languera y ha pasado por todas las categorías inferiores del Barcelona es el primer año que disputa bueno pues jugadores disputa partidos en la máxima categoría juvenil tiene 16 años incluso ya ha sido llamado por Xavi para realizar para realizar entrenamientos con el primer equipo y está jugando en partidos en la UEFA y en el League tiene mucha proyección y tiene una gran capacidad defensiva en su posición suele ser la de carrilero pero también es habitual verle jugar en algún momento de central es bastante habitual en Can Barça que tanto central como lateral derecho por esa gran capacidad que tienen todos los futbolistas del FC Barcelona y de la Masía de sacar el balón jugado pues es muy habitual verles en algún momento dado ocupar otras posiciones ha disputado ya amistosos con la sub-16 y hace poco fue convocado por la sub-17 por Julian Guerrero para el torneo que se realizó hace poco y la verdad que dejó muy buenas sensaciones es otro proyecto también muy interesante otro jugador que es de su quinta es Omar Yane que bueno al igual que Héctor Ford también está en el 2006 es un delantero que actualmente es pertenencia del Atlético de Madrid pero bueno está jugando en el grupo 7 en el Atlético Madrileño que al final es no sé cómo llamarlo no es un convenio realmente pero al final es el Atlético de Madrid no quiero liarla un poco con el término pero bueno lo realmente importante en este caso es que el chico parece estar explotando en ese grupo 7 de división de honor y tanto es así que al final Julian Guerrero ha decidido llevarse a la sub-17 desde este verano con respecto un poco a la última convocatoria que a lo mejor es un poco la que hemos seguido más desde este medio decir que ha ido un poco de más a menos la importancia que ha tenido Julian Guerrero con él tanto es así que no sé en el primer partido jugó y en el segundo tuvo minutos o sea el primero fue titular en el segundo tuvo minutos y en el tercero no jugó nada entonces fue un poco de más a menos es un delantero que bueno no digo que sea diferente a lo que pretende la selección pero sí que es verdad que a lo mejor requiere de muchos espacios pero también hay que decirlo una vez encuentras esos espacios ahí es letal y así son los números que que sostentan eso porque al final lleva seis goles en división de honor es uno de los máximos goladores de ese grupo 7 y y bueno no le veo yo debutando a corto plazo en la selección ni mucho menos tampoco tal pero sí me parece que la explosión que está teniendo este año le puede llevar lejos y desde luego a lo mejor el año que viene en el juvenil del Atlético de Madrid que como digo es del 2006 y tiene 16 años y en el lado opuesto del campo uno de los jugadores que parece que puede romper hacia arriba más pronto que tarde es Javier Bañar del Atlético de Madrid que con 17 años creo que es uno de los proyectos más importantes de este juvenil del Atlético de Madrid ha estado convocado desde la sub-15 y ahora con la sub-17 aunque no pudo formar parte de la última convocatoria y bueno en el último europeo participó con la sub-17 fue protagonista primero por un gol que marcó en la ronda eliminatoria en cuartos de final y segundo por una pareja sólida que formó en aquel europeo y a mí particularmente de Javier Bañar le hemos visto un poquito menos este año por las lesiones que mencionábamos antes pero al menos esta semana en el partido que jugó de Jürgen contra Leverkusen es verdad que el Atleti no sufrió demasiado pero hizo un muy buen partido en cuanto a corrección y estar bien posicionado siempre creo que fue una salida de balón siempre muy fácil para sus compañeros y corregió varios errores en coberturas en marcajes estuvo muy rápido al corte en esas cosas y si le sumas eso al físico que tiene y al dominio del juguario que ha mostrado ya en varias ocasiones creo que es un jugador para tener en cuenta de cara al corto plazo y en un par de años pues verle con el filial yo creo que seguro Pues de un central si queréis pasamos a pues a un delantero ya hemos hablado un poquito de él por hacer un breve repaso suyo hablamos de Álvaro Ginés bueno sobre todo hablamos de él el día que comentamos tenéis el programa en Youtube el día que comentamos pues los jugadores que entraban en la lista de The Guardia los de jugadores del 2005 y pues se trata de un chico de 17 años un delantero que pertenece al Real Madrid oficialmente pertenece al Juvenil C pero le han pasado de forma inmediata al Juvenil B ha sido convocado por Julen Guerrero con la Sub-17 y ha disputado partidos incluso con el Juvenil A con Arbeloa sin duda es uno de los proyectos delanteros más a tener en cuenta en la fábrica si queréis pasamos a comentar el otro jugador no nos alejamos del equipo y hablamos de un chico que está siendo muy habitual y muy importante en los planes de Álvaro Arbeloa y nosotros que Paul Fortuny pertenece al Juvenil B pero bueno como ya he comentado esta forma forma parte habitualmente de las convocatorias y de los 11 de Álvaro Arbeloa tanto en Liga como en Youth League ha pasado por la Sub-15 por la Sub-17 y actualmente está en la selección Sub-18 que además participó de forma activa en ese campeonato en el que España se proclamó campeón del torneo internacional cuarto de naciones anotando además dos goles y una asistencia se trata de un centrocampista más bien tirando al extremo o un poco a la media punta es verdad que en el esquema de Arbeloa juegan ese 4-3-3 tirado principalmente a a banda derecha pero pero con mucha capacidad para internarse en el área para asociarse con los centrocampistas con el delantero y es un chico que que ha irrumpido con fuerza en el juvenil que está está siendo como ya he dicho de un filón y uno de los jugadores más destacados para Arbeloa y que yo creo que que tiene un perfil no es no es extremo puro que es de lo que lo que escasece ahora mismo en el fútbol sobre todo español pero creo que es un perfil bastante interesante sobre todo por la capacidad de asociación y de y de llegar al área y de aportar goles creo que el que el Real Madrid incluso es un perfil que no tiene te diría que ni en el Castilla pero si hablamos de jugadores que pueden llegar a romper ese récord de precocidad de 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 Gabi pues tenemos que hablar del jugador que está rompiendo todos los récords de precocidad por lo menos a lo que a clave selección se refiere y nosotros que pues que la min ya mal hemos hablado mucho esta semana de él y bueno pues ya sabemos que es un chico de 15 años que bueno pues ha sido es el jugador más joven en debutar con la selección sub-19 ha llegado ha llegado a ir a entrenar ya con el FC Barcelona está siendo habitual en el juvenil jugando jugando minutos en Youth League es verdad que no tiene una posición totalmente definida que igual el físico todavía le lastra un poco al enfrentarse principalmente a chicos que tienen 3-4 años más que él pero sin duda creo que tiene un potencial abrumador y veremos a ver si esta temporada se termina sentada en el juvenil con 15 años quien sabe si la temporada que viene no da el salto al B Xavi lo hace debutar y el seleccionador Luis Enrique o el que ocupa el cargo de seleccionador decide llevárselo a una convocatoria yo creo que es el que más papeletas tiene desde luego así es pues chicos no tenemos mucho tiempo para más no sé si hay alguna bueno si nos hemos dejado algo pues por favor escribirnos pondremos en contacto con nosotros para hablar de futuros jugadores de jugadores que creáis que deberían estar en esta lista bueno para finalizar un poco pues bueno dar las gracias a todos a Aldor David Jorge un día más una semana más en nuestro juvenil de Asherife nuestro directo saludar y dar las gracias a todos los que os habéis pasado por el directo y bueno pues recordaros que si nos sigáis en Twitch si nos estéis viendo en Twitch pues danos ese follow si tienes la suscripción de Amazon Prime pues bueno suscríbete para ayudarnos a seguir generando contenido si por el contrario estás siguiendo nos en Youtube bueno suscríbete a nuestro canal activa la camarita de las notificaciones y bueno pues con el like del vídeo ahí tienes la cajita de comentarios donde puedes ponernos todas tus dudas preguntas o sugerencias o temas de los que queramos o incluso jugadores que creáis que deben estar en esta lista por lo demás recordaros que esta semana hay jornada de la división de honor nos vemos el domingo a las 6 de la tarde en nuestro programa de repaso de la jornada del descuento de la división de honor y bueno pues para estar al tanto de toda la información de la categoría www.juvenildivisiondonor.com y nuestras redes arroba juvenil de h chicos un placer como siempre muchas gracias buen fin de semana y nada hasta el próximo vídeo venga chao